Flaminia nos pregunta, ¿cuáles serán los requisitos para pensionarme si se aprueba la reforma pensional? Hola Flaminia, de aprobarse la reforma pensional todos los colombianos tendríamos que cotizar a colpensiones sin excepción, esto a partir de los 2.3 salarios mínimos. Eso significa que las condiciones para 19 millones de afiliados a los fondos privados cambiarían drásticamente, pues tendrían que cotizar por tres años más. Actualmente hay dos sistemas de pensión en Colombia, el del régimen público y el régimen privado. En el régimen privado tienes que cumplir con el requisito de la edad, que son 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres, más las 1.150 semanas de cotización. En el régimen público debes cumplir con ese requisito de la edad más 1.300 semanas de cotización. En tu caso te aplicaría el régimen de transición que está previsto en el proyecto de reforma pensional, que es para las personas que, como tú, han alcanzado más de 900 semanas en el caso de los hombres o 750 semanas en el caso de las mujeres. Este es un mecanismo que busca proteger a las personas que tienen una expectativa cierta de su pensión para que no se le cambien las condiciones actuales. Pueden dejarnos sus preguntas en MiPlatoMiFuturo.com o en nuestras redes sociales.